El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso. Ah, no, mentira, soy, es bilingüe. Welcome to Step by Step, a program to enjoy our Barbies and a Little Terminators. No, perdón, nuestros niños, today we are with the wonderful mom and presented Monica London Nation. Monica, bienvenida, paso a paso. Yo como que respondo, what? No, what? No, ustedes ya en inglés. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Comenzamos semana con este tema chévere, a mí me gusta, me parece muy atractivo y me da mucha envidia de los niños bilingües. Sí, a mí también. Me hubiera gustado yo ser bilingüe y que mis hijos lo fueran desde muy chicos. Yo fui bilingüe desde que me salieron los primeros dientes, me partí la lengua en dos en una caída, pero del inglés poquito. Me parece una cosa que puede ser bastante productiva, que tiene sus ventajas, pero bueno, indagando a veces también tiene sus inconvenientes. Y queremos abordar el tema desde ambos puntos de vista. Las consecuencias positivas o negativas de tener o de educar, más bien, porque no nacen así bilingües, es una cosa que requiere tiempo, esfuerzo y mucha dedicación de tener hijos bilingües. Entonces, bienvenidos a este programa. Antes, digamos de comenzar, tengo avisos parroquiales. A ver. El primero, un saludo muy especial a Vivi, que ya debe estar en su casa con Pablo. Van muy bien. Pablo está muy tragón. Y qué más sé. Vivi muy bien. Se están recuperando muy bien y están muy felices. El segundo es que también el sábado nació Pedro Cartagena, el hijo de Cristian Cartagena, el gerente de Telemedellín. Ya está muy lindo ese niño. Martina, su hermanita, está feliz. Bienvenidos a la familia Telemedellín. Y bueno, a disfrutarse paso a paso estos deitas. Allá está Yeye, la mamá. Un abrazo muy especial y muchas felicitaciones para esa familia que ya quedó completa. Creo yo, pues, amigos que se animen para más. No sabemos. Sí, yo veo al gerente como muy animado, pero a ella no tanto. Entonces, no sé, hay ahí una negociación por hacer. En todo caso, felicitaciones por ahora. Disfrútense a Pedro. Martina está muy empoderada de su papel de hermana mayor. Eso me alegra mucho. Qué rico. Qué momentos. Me da como una envidia. Pero no, deje así. Anímese, anímese. No, no, no. Ya. Yo disfruto viéndolos ser muy felices. Así que felicidades por montón en esas familias. Así es. Hoy hablamos de niños bilingües. Es un tema que a la mayoría de los padres, creo yo, nos interesa mucho. Porque quienes no tuvimos, digamos, esa oportunidad de muy niños de estudiar en un colegio bilingüe o estudiar inglés, queremos que nuestros hijos lo aprendan muy rápido. Y yo me cuestiono muchas cosas que vamos a ir desarrollando con nuestro experto y con nuestros invitados en la vida real. 268-6033. Nuestra línea telefónica para comunicarse hoy a paso a paso. Hoy hablamos de bilingüismo y, por supuesto, hay muchas maneras de hablar, no necesariamente habladas, ¿cierto? Hay muchas maneras de expresarse. Hasta los animales llegan a comunicarse de una manera muy bonita. No me digas que un perro bilingüe, pues. Pues, más o menos. ¿Sí? Sí, mire. ¿Habla como un gato o qué? Por favor, disfrútense este comercial porque es una cosa hermosa. Un perro bilingüe maúlla. Sí, 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 ya está. Sí, 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 ya está. Sí, 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 ya está. I wish I could ask you, how was your day? We may be different, but also the same. Close we could be, just you and me. And together feel the... ¡Oh, es hermoso! Ay, ¿lo podemos volver a ver, Dani? Sí, es muy cortico. Es muy cortico. No queda antojado. Hay que entenderlo muy bien. Aquí va, repitámoslo. Porque usted lo ha pedido. Sí, señores. I wish I could ask you, how was your day? We may be different. We may be different, but also the same. Close we could be, just you and me. And together feel... Ahí estás. Si hay perro lobo, ¿cómo no tener un perro león? ¿Habló o no habló el perro? Habló. Habló hoy. Se hizo entender de alguna manera. Muy bien, concentrémonos entonces en nuestro tema de hoy. Son los niños bilingües. Y aquí está nuestra vida real en Paso a Paso. Están con nosotros en el día de hoy Stephanie Maloch. Maloch. Ya me corregirán la pronunciación. Ella es canadiense. Viene además en embarazo. Tiene 36 semanas. Bienvenida, Stephanie. Así no parezca. No parezca, pero sí, sí. Y viene con Rodrigo. Bienvenidos. Rodrigo Sánchez, papa mexicano además. Y son los pares de Felipe, que está con nosotros. Felipe tiene dos años y medio. Felipe sí es de nacionalidad colombiana. Mexicano, canadiense y colombiano. Correcto. ¿Cómo le parece? Mexicano, canadiense, colombiano y va para el colombo francés. Así es. Ahí le dejo el dato. Y a Felipe le dicen Pipo. Pipo. Así es. Ya. Él es conocido como alias Pipo. Sí. En inglés, en español, en alemán, en francés, en lo que sea. Pipo. Ese sí, no tiene bilingüismo, no tiene traducción. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Esta historia es bien interesante porque ustedes se conocieron en Canadá. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Ok. El idioma oficial, inglés. Correcto. Cuando nos conocimos en Nueva York, hablábamos en inglés los dos y ese es el idioma de la relación. En ese entonces, Stephanie, ¿ni muy español? Pues muy poquito. Yo había estudiado en el colegio, el español como todos en los Estados Unidos porque a los siete años me fui de Canadá a los Estados Unidos. La luz. La luz. Y había descartado el idioma porque no me fue muy bien, la verdad. Y cuando conocí a Rodrigo, dije, bueno, si queremos hacer una vida junta, que si queremos realmente fomentar la relación, me toca aprender el español mejor porque mis suegros realmente no hablan inglés. Ah, no, 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 no. Uno puede entenderse con los suegros, aprende a hablar chino o lo que sea. Lo que sea. Eso sí es fundamental. Pero eso sí se ha dicho toda la vida. La mejor manera de aprender otro idioma es enamorarse. Correcto. ¿Y cómo es más romántico, en español o en inglés? Él. Pues trabaja más en español ahora. Digamos en inglés. Ok, ¿entonces se casaron allá? No, en Estados Unidos. Bueno, como comentaba Sefi, cuando conoció a mis suegros fue una catástrofe. Hacía falta el español y tomamos la decisión de vivir un año en España, donde Sefi aprendió español. Regresamos a Estados Unidos a hacer la maestría y ahí fue donde nos casamos. ¿Se casaron y ya había planes de hijos en ese entonces? Pues lo habían hablado, listo, rico, chévere. Sí, yo creo que los dos queríamos, pero en ese momento al casarnos no teníamos planes de irnos para América Latina para vivir. Pues igual teníamos muchos amigos latinos, pero yo tenía pensado, ah bueno, podemos hablar español en la casa y inglés por fuera para que aprendieran los niños los dos idiomas, pero se acabó siendo al revés. Pues claro, porque se vinieron a vivir a un lugar donde el idioma oficial es español. Entonces se invirtieron los papeles, había que enseñarle el más débil, que en este caso era el inglés, en la casa. O sea, en la casa se habla inglés. Sí, desde que nació, solo inglés, a Pip. Sí, yo pues, porque cuando nació éramos solitos en la casa, pues Rodrigo obviamente íbamos trabajando y no teníamos empleada doméstica, ni niñera y no teníamos familia acá. Entonces, todo el día nosotros dos. Entonces yo le intentaba a veces hablar en español también para que se oyera la diferencia, pero luego como a los seis meses empezamos en clases de estimulación y eso, y dije, bueno, en la calle se va a aprender español, en la casa de inglés y ya, chao. Pero al año nos dimos cuenta que no estaba hablando nada. Ni el uno ni el otro. Ni el uno ni el otro. Estaba decidiéndose todavía. No, 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 no. Entonces dije, uy, no sé, de pronto eso es más complicado que por la naturaleza del cerebro que va a poder hablar en los dos. Entonces yo quería destacar que fue otra cosa, que fue su capacidad de orir bien, porque realmente no le interesaban los idiomas, como me ignoraba casi cuando le hablaba. Y entonces lo llevamos a la pediatra y fuimos a una especialista del autismo para destacar qué fue eso. Porque yo dije, bueno, si no habla igual. Todos los niños son diferentes, tienen su desarrollo particular, pero lo que sí notamos era que se estaba frustrando. Como se chocaba la cabeza con la mano, con el piso. Entonces dije, bueno, como algo pasa. Algo pasa, se frustra por no poder comunicarse. ¿Consultaron? Entonces el papá se angustiaba también un poco. Bastante, sí. Yo escuchaba mucha retroalimentación en la ciudad de que era común con familias en los que hay dos idiomas que fuera más demorado. Pero no obstante, queríamos estar seguros de que mi esposa que no hubiera ningún otro tema de por medio. ¿Le podíamos ayudar? ¿Le estamos ofreciendo la ayuda que...? ¡Mamá y babé! ¡People! ¡¿What?! ¡Nosotámen! ¡Iba aquí! ¡Bien, bring it over here! ¡Mamá! ¡Fío! ¡Thank you! ¿De ahora? ¡Pepo! ¡Pepo, what do you want? ¡Pepo, how do you feel? ¡Pepo, you want to sing? ¡Pepo, say hello! ¡Look! ¡Pepo, where you are! ¡Pepo, say hello! ¡Pepo, say hi there! Entonces desde los 18 meses empezamos a trabajar con una fonoaudióloga Es difícil decirlo el español, Paulo, tranquila Porque dije, bueno, no vamos a perder nada Pues si está bien y está demorado por el bilingüismo Y si necesita más ayuda, si pasa algo, pues a verlo de una vez ¿Cuál fue el diagnóstico inicial? ¿Alguna prueba? ¿Qué color es esto? Al principio me dijeron como otra pediatra No, es que tiene los cachetes muy gruesos Como no trabaja el tema de la lengua Del desarrollo vocal Pero yo en mi alma pensaba Pero eso no es porque no dice mamá Porque un bebé muy chiquito tiene la capacidad de decir mamá Entonces está como, como se dice, overwhelmed Como sobre... Como saturado Sí, saturado con los dos Y algunas personas me dicen No, es que tú solo lo puedes hablar en inglés Y el papá solo en español Pero eso no, la vida no funciona así Tantas opiniones, además la gente empieza a opinar ¿Y qué les dijo la fonoaudióloga y qué decisión tomaron entonces? Pues de trabajar juntos Estamos trabajando dos horas a la semana Y empezó en la guardería en los 18 meses Para estar en más contacto con el español Y para estar con amigos De pronto pensando que eso le iba a dar la motivación De hablar más que conmigo ¿Y ha sido así? O sea, la mejoría ha sido innegable Sí, con el contacto social de los amigos, de las profes Porque la mamá siempre entiende sus niños Sí, no tiene Yo creo que fue parte del problema en nuestro caso Que me podía decir todo con el dedo Y yo le entendía Cuando ustedes consultaron a la fonoaudióloga Entiendo que incluso había preocupaciones Y tal vez de especialistas Que pensaban que pudiera ser un tipo de autismo Sí ¿Y cómo se descartó esto? Y llegaron a la conclusión de que efectivamente Su retraso en el lenguaje era por ambos idiomas simultáneamente Pues viendo que en su desarrollo social En su desarrollo de motriz fino y grueso Que todo iba a su nivel menos el lenguaje Entonces desde allá decimos Bueno, como es un niño súper social Ama estar con otros niños Eso probablemente no es Pero igual como la fonoaudióloga con que estamos trabajando También es experta en el tema de autismo Entonces dijimos, súper pues Porque sabíamos que la intervención temprana es muy importante Entonces si había algo que podíamos hacer para él Para darle los recursos que necesitaba mejor ¿En qué consiste la terapia? ¿Y cuáles fueron las recomendaciones? ¿Seguir en la casa hablando en inglés? ¿Y que en la sociedad se encargue del español? ¿O qué hacen además en las terapias? Pues nos gustó mucho la recomendación de nuestra fonoaudióloga Porque nos dijo No, es que él tiene que verte flexible también con el idioma Para saber que se puede ser flexible él Como el mundo es flexible con los idiomas Entonces no tienen que ser tan estrictos Como si estoy afuera de la casa le puedo hablar en español Porque me hacía muy incómoda Siempre hablar, tratar de hablar en inglés con mis amigas Y sus hijos que no me entendían Me parecía muy antisocial Muy antipático Entonces ella como nos dio unas ideas de juegos De como estimular lenguaje espontáneo De como decir uno, dos, tres, boom Y como chocar algo O hacer una carrera como one, two, three, go Para que diera go Como cosas como chéveres Que pudiera mezclarlo jugando Que se diera cuenta de que le estaban haciendo énfasis al lenguaje Porque yo atrás de él como nombrando cada cosa que estaba tocando Que estaba jugando Se aburrían mucho conmigo No, estoy aquí con el carro No tengo que oír que es un carro azul Que va rápido Todo el tiempo Entonces a través del juego exactamente Mónica, tenemos llamada Tenemos a Lina Que nos llama de Trinidad y Tobago Lina, ya reconocemos ese nombre Mamá de Amina, Miriam, Umay ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, Lina Feliz de escucharte No solo le reconocemos los nombres Sino que fue ella quien sugirió el tema Y aquí está Sí, es que es algo que realmente me encanta el tema Es porque es supremamente interesante A ver, mis hijos son bilingües O estamos pues en ese proceso, ¿cierto? En este momento estamos en la etapa del Spanglish Entonces, la niña menor está pues más en la etapa del Spanglish Que ella tiene cuatro años Y Amina que tiene seis Ella ya hace más la diferencia Ella ya sabe cuándo está hablando español Y cuándo está hablando inglés ¿Aló? Sí, te escuchamos Adelante Bueno, es que casi no escucho bien No, entonces quería decir es que Si es posible Si es posible que los niños sean bilingües Hay que tener mucha paciencia Pero hay que ser muy consistentes Sí, señora Entonces, aquí se da la oportunidad pues porque Aquí en Trinidad se habla inglés Pero en la casa yo soy la única que habla español Y soy la única de la familia pues aquí que habla español Y ya con mi familia en Medellín Cuando ellos hablan por el Skype o hablan por teléfono ¿Cierto? Y ella, por ejemplo Amina Es la que sirve de traductora De intérprete Cuando mis papás están aquí Yo no puedo salir con ellos Genial Me da mucha envidia Se puede O sea, se puede Hay que tener paciencia Lo otro es que no creen que solamente viviendo en otro país Se pueden hacer niños Los niños pueden ser bilingües No Hay muchos recursos en internet La idea es que los niños desde bebés Se permiten pues como de otro idioma ¿Cierto? Colocarles canciones Colocarles programas Hay un programa muy bueno Que es súper guay Y se lo recomiendo Entonces Y no se imaginan Como es de gratificante Que uno les ponga un programa Sin importar el idioma Y ellos lo entiendan ¿Cierto? Porque a veces Uno ya ve grande A veces todavía está como Hay palabras que desconocen Y todo eso Puede ser bilingüe Pero no es totalmente bilingüe Si te empiezas el proceso desde pequeños Es mucho más fácil Bueno, un saludo muy especial Lina, muchas gracias a ti Por compartirnos tu experiencia Además por sugerirnos el tema Ya estaba como inquieta con esto Y nos pareció un súper aporte Para paso a paso Un tema muy importante Porque como ella dice No se necesita necesariamente Vivir en otro país Pero se viva o no Lo que sí se necesita Para criar hijos bilingües Es lo que ella dice Mucha dedicación Mucho compromiso Mucho esfuerzo Lo hemos visto En las palabras de Stephanie Pues requiere constancia Sí, perseverancia Mucha paciencia Y a veces muchas angustias Sé que pasaron por momentos de tensión Mientras descubrían Qué era lo que estaba pasando con Pipo El por qué no respondía Ni a una lengua Ni a la otra Pero bueno Hoy ya ¿En qué habla Pipo? ¿Cómo se comporta Pipo? En la casa les contesta en español Habla de todo Mezcla, mezcla español ¿En qué tapaba Pipo? Pues hemos visto realmente Un gran salto En los últimos dos meses Que repite todo Que ya tiene mucho más Lenguaje espontáneo Pero sí es una mezcla total Como de una palabra a otra Se va poniendo de los dos Ejemplos De cosas chistosas Que diga Pipo Que se le acuerden Y se graben Que haga parte de nuestras Grandes citas pequeñitas, Leo Sí, pues Una cita pequeñita bilingüe Pero por ejemplo Cuando pide algo Cuando pide tomar ¿Tiene alguna palabra específica En inglés o en español? ¿Lo hacen? Pues Como de las palabras De la buena educación Como Please Thank you Hello Goodbye En inglés Porque yo siempre Estoy atrás de él Muy canadiense Diciéndole No, es que hay que saludarla Entonces siempre dice Bye O como siempre dice Si quiere más de algo Como Más agua, please Más agua, please Sí Cuando tiene sed dice Agua En español Agua Y cuando tiene hambre Dice Eat Entonces uno nunca sabe Que se va A oír De este niño ¿Qué dijo primero? ¿Mamá o mom? Dijo mamá Pero ya dice Mami Mami Y cuando se levanta Cuando se despierta Lo primero que dice Es daddy Ay, ahí sí Orgulloso Claro Yo tengo una anécdota Usted lo conoce El 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 Me decía que Él cuando los hijos Estaban Pues muy bebés Lo primero que les enseñaba Era decir mamá Y entonces me decía Claro A las tres de la mañana Mamá Juan Manuel Pero entiende Pipo En lo que le hablen Para él es como lo mismo Pues casi que ni se da cuenta Ni tiene que traducir Él simultáneamente responde Si le hablan en español Le hablan en inglés Para él es lo mismo Sí, para él es lo mismo Y estamos preocupados Que una vez que Estamos viendo Su desarrollo en inglés Que no fue el mismo En español Entonces Hablamos con las De la guardería No, es que se entiende Perfectamente aquí Sí Y algo que también Para ese punto Cuando viajamos A Estados Unidos Y estamos con la familia De Stefi Pues 100% en inglés También se suelta Se suelta mucho más Claro Y notábamos Ese patrón Digamos Al inverso Que cuando estaba En la guardería Sin ninguna persona No había nadie Que le hablara inglés Era más Más tímido Y no expresaba tanto Oralmente Pero es una envidia Porque ese desarrollo Bilingüe Es casi que inconsciente Para él ¿No? Sí Yo creo Si el humano lo hace Consciente Eso sí se vuelve Traumático Pues muchas gracias Por contarnos la historia Pipo está Hermosamente Beautiful Pico Pico ¿Qué hay? Está muy lindo Gracias a Dios No pasó nada Eso sí Vamos a entender Más adelante Con nuestra experta ¿Por qué ocurre Lo que le pasó a Pipo? ¿Qué puede ser? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles las desventajas? ¿Qué hay que tener en cuenta A la hora de educar En niños bilingües? Yo tengo unos primos Que viven en Estados Unidos Mi tía les habló siempre En español Y ellos pues obviamente Al estar en contacto Permanente con el inglés Son gringos Y hablan inglés Y todo Y escriben el inglés Hablan muy bien el español Pero les cuesta mucho escribir A mí a veces me hablan en español Y me hago el gringo La verdad Para no entender nada Bueno No sé si aplica Dentro de la categoría bilingüe Pero ese es nuestro tema De hoy en Paso a Paso Nos vamos a ir a la pausa Y ya volvemos Ahí está el dato El dato en Paso a Paso Nos dice hoy Que los niños En especial Pueden aprender a ser bilingües Pueden aprender dos idiomas En el hogar En la escuela O en la comunidad Algunos niños Aprenden muy bien Ambos idiomas Pero la mayoría Aprende un idioma Mejor que el otro El idioma Que el niño aprende mejor Se denomina Lenguaje dominante Lenguaje dominante Puede cambiar Con el transcurso del tiempo Especialmente Si el niño No lo utiliza Con regularidad Es el dato En Paso a Paso Ya regresamos ¡Gracias! 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 Santiago y Emanuel Están ahí en Mamarazzi En nuestra sección Donde vemos Esas hermosas imágenes Videos de nuestros niños Seguimos en Paso a Paso Y hablando de niños bilingüistas Antes de irnos Con el experto Y la experta Otro aviso parroquial Que había quedado pendiente Mire El viernes Tuvimos nuestro programa De juguetes Íbamos muy bien Hasta que Dimos paso al noticiero Para que hiciera su avance Con respecto a la noticia Que estaba en ese momento En desarrollo Que era la llegada De los cuerpos Del accidente Del avión De Brasil A la base aérea De Río Negro El avance se convirtió En todo un programa Porque cadenas internacionales Se pegaron De la señal de Telemedellín Y por eso Nosotros no pudimos Retomar el programa Para despedir En ese programa Habíamos prometido Que quien estaba acá Nos iba a dar unos juguetes Para rifar Entre los televidentes Nos dejaron dos juguetes Si quieren mañana Se los muestro Y para que no haya confusiones Mañana les anunciamos Cómo los vamos a rifar Pero para que sepan Que hay un juguete Para los primeros meses Y un juguete Para niños más grandecitos Están muy chéveres Están muy bonitos Mañana los anunciamos Y les prometo Decirles cómo los vamos a entregar Para que participen Y lo otro es que Tras de cámaras Que tampoco lo alcancé a anunciar Yo negocié un descuento Para los televidentes Que quieran ir a ese almacén A comprar sus regalos navideños Vamos a gestionarlo con ella Porque me dijo Lo voy a dar durante este fin de semana Pero no pudimos anunciar No pudimos entrar de nuevo Entonces a ver si lo podemos correr Un poquito Para que ustedes tengan tiempo De ir y decir Mire yo vengo de él Programa paso a paso Y no por el descuento Hola ¿Cómo están? Mónica me mandó Sí, sí Échame la culpa a mí Mónica y Leo Me mandaron aquí Realmente hay cosas muy bonitas Que vale la pena aprovechar Así que Lo tengo presente Se los debo Mañana lo anuncio Para que no haya confusiones Y empiecen de una a participar Exacto Pero ya sé cómo lo vamos a hacer Y la idea es que todos participen Y todos puedan ganar Muy pendientes Mañana incluso con los juguetes aquí Para que se antojen Porque hay uno incluso Que es hecho de fécula de maíz Un juguete que se puede comer Un juguete comestible A mí, Mari Es decir, si se come no pasa nada Entonces está muy chévere Y tiene una función muy bonita Y muy pedagógica Retomando nuestro tema El bilingüismo Aquí está la experta en paso a paso Hoy en paso a paso Tenemos a Natalia Sánchez Fonoaudióloga profesional Natalia, bienvenida por estar con nosotros Gracias Hello Hello Y no crea que Natalia Les habla a sus pacientes A veces en muchos idiomas Buscando eso de Bilingüismo Del bilingüismo De la superación de quizá Algunos traumas Que pueda generar esta educación Pero empecemos a Como se dice A digerir un poco el tema Desde el comienzo Para hablar de niños bilingües En este caso pues niños Pero en general cualquier persona ¿Qué condiciones deben darse Para que realmente Estemos hablando de bilingüismo? Que lo hablen y lo escriban Que lo entiendan Pero no lo hablen Viceversa ¿Cómo funciona el tema? Bueno, listo Cuando hablamos nosotros De bilingüismo Debemos tener claras Varias cosas Inicialmente Es un proceso De codificar Dos códigos lingüísticos Diferentes O dos idiomas Es importante Que tengamos en cuenta Tres aspectos fundamentales Entonces El primero Son los contenidos La forma La forma y el uso De ese lenguaje Entonces cuando hablamos Inicialmente De contenido Hacemos referencia A los conceptos Al vocabulario A las categorías Que los niños manejen O las personas En otro idioma Cuando hablamos de la forma Es esa estructuración Gramatical O ese uso De adjetivos De verbos Y todo eso Que me permite Empezar a organizar Frases Oraciones O párrafos Mucho más ya Largos Cierto Y para finalizar El uso O la pragmática Que es esa interacción Que yo hago Lingüísticamente Con otra persona Cierto Entonces tengo que garantizar Esas tres cosas Que hayan contenidos Que hayan formas De lenguaje Y que yo utilice Ese lenguaje En mi cotidianidad Porque de lo contrario Yo puedo decir Que ese vocabulario En un segundo idioma Sin embargo No lo utilizo O no es funcional Dentro de mi contexto Lingüístico Como yo Yo por ejemplo Me defiendo con el inglés Porque él me da muy duro Y yo le troto las patadas Me defiendo Ahí Pero puede un niño Puede un niño Aprender dos o más idiomas Al mismo tiempo Uno escucha la no Que el hijo de Shakira Está aprendiendo cinco idiomas Que el hijo de fulanito No de cuántos Es posible Es posible lograr eso En un niño Y desde qué edad Por ejemplo Ok Neurológicamente El cerebro de un niño Y el de todos Está condicionado Para lograr el aprendizaje De dos o inclusive Más idiomas Al mismo tiempo Pero hay varias características O sea Yo puedo ser bilingüe Por ejemplo Como people De nacimiento O sea Mi familia En mi contexto Siempre han hablado Dos idiomas O yo puedo adquirir Mi lenguaje natural Y posteriormente a ello Aprender otra lengua Sin embargo Son dos procesos Muy diferentes Ahorita tú hablabas Por ejemplo Que cuando soy bilingüe Porque mi familia Habla dos lenguas Es un proceso innato Es un proceso Que va creciendo conmigo Y que se desarrolla Naturalmente Cuando adquiere otra lengua Posterior a otra edad Lo que hace el cerebro Es que se basa En la lengua madre Y por decirlo así Comienza a hacer traducciones Es mucho más complejo Es mucho más complejo Entonces cuando un niño Está sometido A un lenguaje natural Y en su entorno Hablan varios idiomas Es más fácil Adquirir ese lenguaje Nosotros podemos hablar De estadios críticos De desarrollo Que fluctúan Más o menos Entre los cinco De los cero A los cinco O seis años Yo puedo decir Que un niño aprende Otro idioma O es bilingüe Más o menos Hasta los diez De cero a diez Son las edades Más recomendables Preferiblemente Hasta los cinco Sería lo ideal Es donde el cerebro Está Hay mayor plasticidad Es más manejable No sé si han escuchado Decir esto Que es como una esponjita Que absorbe Todo lo que le enseñes Entonces eso es como Lo que se debe hacer Y cómo se debe hacer Entonces ahora Oímos por ejemplo La historia de Pipo Que en la casa Le hablan en inglés Porque el entorno Está rodado el español Veíamos en el dato Del lenguaje dominante Que a veces puede cambiar En este caso El lenguaje dominante De Pipo Podrá ser el inglés Porque en su casa Solo hablan inglés Pero luego Tendrá que hablar español Y todos serán españoles Entonces se invertirá Pasará a ser el español El dominante ¿Cómo debe enseñarse Ese bilingüismo Con los niños Que apenas nacen Y tienen la posibilidad De que en su casa Se hable dos idiomas Al mismo tiempo? Bueno pues Personalmente Tenemos que empezar Por partir de Cada niño es diferente ¿Cierto? Hay niños Que yo les puedo hacer Una estimulación En casa Les puedo hacer Una estimulación En el colegio Sin embargo Lo que yo les recomiendo Por ejemplo A familias Como la de Stephanie Y Rodrigo Es háblale en los dos idiomas O sea Él a ti te va a interactuar Tanto en español Como en inglés Entonces no tienes Que sesgarte Solamente a que Como yo soy de Estados Unidos Entonces le hablo en inglés Pero él te ve a ti También interactuando Con otras personas En el supermercado En el colegio Tampoco es recomendable Que se distribuyan Los papeles Es decir En el caso de ellos Stephanie Hablale tú en inglés Y yo le hablo en español Para que tenga los dos Pero entonces Él Digamos Luego Stephanie Le habla en español Y él se ubica Si uno no le entendía Al papá y a la mamá Que le decían dos cosas Distintas en el mismo idioma Ahora que lo digan A uno en inglés Y a uno en español La cosa es dejarlo Como fluir más naturalmente O sea yo lo que les recomiendo Y en el caso de esta familia Pues que ya llevamos Más o menos Un año de trabajo Yo les digo O sea no pienses tanto Para comunicarte con él O sea si te nació Hablarle en español Háblale en español Pero que él vea Que tú eres flexible También en el uso En el uso De los dos idiomas ¿Cierto? Porque entonces Él no tiene que ser En la casa Hablo español O inglés Y en el colegio Solamente español Como decía Stephanie El mundo no funciona así Ok Y ahora ¿Qué tan conveniente Puede ser El mezclar Los dos idiomas Digamos en un mismo contexto En una oración O el famoso Spanglish Viniendo de los padres Bueno ¿Qué es lo que pasa? Ellos tienen Etapas O procesos En los que Están haciendo Cuando yo soy bilingüe Estoy tratando De codificar Dos sistemas Lingüísticos Diferentes Pero cuando tú Le hablas al niño Él no sabe Ay me habló en español Ay me habló en inglés No Él empieza Por cuestiones De funciones cognitivas Y de memoria Empieza como a agrupar Estas palabras son De un idioma Estas son de otro Y estas se usan En un contexto junticas Y estas las usan En otro contexto juntas Ahí estoy Haciendo dos sistemas Lingüísticos diferentes Pero cuando a mí me hablan En realidad Yo no sé Qué idioma es Simplemente Me están mandando Información Para ellos Por eso se vuelve Tan natural En ocasiones Que tú dices Le hablo Le hablo Y me responde En lo que me responda Pero me responda Por ejemplo Con Felipe Es muy peculiar Porque la lengua De su casa Es inglés La terapia mía Con él Es en ambos idiomas La persona Que les ayuda En el hogar Habla español Incluso hemos hecho Un proceso Interdisciplinario Con el colegio Y en el colegio Se desempeña Fabulosamente También en el español En el español Entonces Es también Como de dedicación Y de mucha estimulación De mucha estimulación Muy bien Tenemos Moni Llamada A Moni Mónica Mamá de Jerónimo Y Tomás Bienvenida Paso a paso ¿Cómo vas? Muy bien Muchas gracias Muy contenta De escucharlos De verlos Y nosotros De que estés ahí Frente a la pantalla Mónica ¿Qué nos quieres compartir hoy? Bueno a ver Hace nueve años Tuve a Jerónimo Y acabo de tener a Tomás Que tiene tres meses La verdad Pues Quisiera como que pronto Nos orientaran Acerca de que ¿Qué estrategias hacer Con un bebé? Ya que a los bebés No se les debe poner Pues como Nada de audiovisual Ya que afecta De pronto La retina de los ojos Pero no se encuentra Muchas cosas En internet De canciones De imágenes Entonces Aparte del auditivo Que puede uno Pues Ponerlos a escuchar En grabadora Pueden haber Pues como otras cosas Que nos pueda Ella Pues podamos implementar Acá en casa Para estimular Ese aprendizaje En otra lengua Y que De que era recomendable Por ejemplo Pues pienso que yo Con Jerónimo Si tardé Como de pronto En meterlo De clases de inglés Desde apenas Desde los cinco Entonces quisiera Como que Ella de pronto Nos diera como estrategias Y así uno no sepa Pues hablar mucho inglés Pues hay muchas cosas En los traductores De Google Que uno pues ahí Va ensayando Con los Pues como con Con la pronunciación Entonces ¿Qué sería De pronto Que nos recomendaba? Claro Porque ahora hablábamos Muchas gracias a ti Por llamarnos Hablábamos que no necesariamente Hay que vivir en otro país Para educar niños bilingües ¿Cuáles son esas estrategias Que podemos usar? Quienes O no hablamos los dos idiomas En la casa O no estamos en otro país Simplemente queremos Que los niños Nuestros hijos Sean bilingües Pues inicialmente Lo que yo haría O lo que le recomendaría A los padres Que quieren implementar Ese modelo comunicativo En sus niños Es inicialmente También que se esfuercen Ellos por aprender El idioma Porque yo no puedo Enseñarle a mi hijo Si yo no lo sé Entonces lo ideal No es que tú le enseñes La mala pronunciación Si tú no sabes Y quieres Sin embargo Estimular dichos procesos Busca herramientas Busca canciones Trata de leer cuentos Existen audiolibros Pero esfuérzate tú también Por aprender ese idioma Porque cómo le vas a exigir a él Si tú mismo no lo manejas Entonces hay dos cosas Yo puedo ser bilingüe Porque es innato En mi casa Y hablan dos idiomas O porque mi lenguaje natural Es uno Y estoy sometido A un colegio Que habla inglés Por ejemplo Que es lo más común acá Y adicionalmente a eso Estoy en clases de inglés ¿Qué le diría yo a los papás? Busquen herramientas Y estrategias Que le permitan a él Interactuar con otros niños Que también estén en ese proceso No sé En el parque Hagan un grupo De los niños del edificio O grupos de conversación No quedarse uno solamente Con llevarlo a una clase Cada ocho días Porque si no hay así Como se diría en inglés The little money was lost La platica de perdido A propósito Pregunta Laura Ortiz Buenas tardes En mi caso Tengo un niño de cinco años Pero según lo que me recomendaron Es que primero Escribiera bien el español Y ahí sí Que empiece con el inglés Que hay de cierto Pues es un proceso Podría hacerlo de manera inconsciente Lo que hablábamos ahora Si él está expuesto Constantemente a los dos idiomas Es lo que podrían hacer Que aprendan los dos Paralelamente Muy bien Y nos escriben De New Jersey Another question Un saludo muy especial Desde New Jersey Para Caterina Luna Dice Buenos días Con respecto al tema de hoy Mi nombre es Caterina Vivo en New Jersey Estados Unidos Jacob Tiene 22 meses Y solo habla español No le hablamos en inglés Porque sabemos Que él aprenderá inglés En la escuela Pero ahora que va a ir A la guardería Estoy un poco asustada Debo enseñarle inglés Todos sus compañeros Y profesores Hablan inglés ¿Será muy dura La adaptación a la guardería Si él no habla inglés? ¿Debo prepararlo antes? Personalmente Yo sí lo haría O sea Yo no lo incluiría En un entorno Donde él va a estar Incómodo Desde un principio Paulatinamente Yo lo iría Le iría haciendo Que él tuviera más confianza Que se fuera acercando Al jardín No sé Si de pronto Que empiece a ir En un horario Y después ir intensificando Ese horario Un día a la semana Exacto Un día a la semana Una hora Porque sí puede generar frustración Y cuando un niño Siente frustración Al no poderse comunicar Es que Lo vemos reflejado En las conductas En el llanto En las fataletas En todo ese tipo De maneras Que son también Lenguaje Y que son también Comunicación Entonces sí lo prepararía Sin embargo Una adaptación De un niño tan pequeño Puede ser mucho más fácil Que de otro Que tuviera de pronto Mayor edad Los niños Como decíamos Ahora son esponjas Y quizás rápidamente La coja Siempre en los procesos De adaptación Va a haber un periodo En el que hay llanto En el que hay angustia En el que yo no quiero Que me dejen en ese lugar Pero es un proceso Que tarda entre una o dos semanas Y ya el niño Se va a ir adaptando A ese entorno De aprendizaje Concentrémonos Posiblemente En el caso de Pipo Para empezar a hablar De las ventajas Y las desventajas ¿Qué problemas O qué consecuencias negativas Pudiera traer El educar Niños bilingües? Pues actualmente Y en la biografía Y en lo que tú lees De actualidad No se ha identificado Ningún tipo Como de De posición contra En que tú eduques O un niño aprenda Varios idiomas Sin embargo Pues yo también Los invito A que tengan en cuenta Y a que reflexionen Qué tan funcional Es que mi hijo Vaya a aprender Ese segundo idioma O sea Tú puedes encontrar Incluso en YouTube Y en Internet Niños de cuatro años Que hablan siete idiomas ¿Cierto? Sí Sin embargo Él no tiene entornos lingüísticos En los cuales Él pueda manejar Tantos idiomas Entonces Si un niño Va a dejar de jugar Va a dejar de No sé De interactuar Con sus amigos De ser niño De ser niño Por aprender Un montón de idiomas Piensan Qué tan funcional Eso va a ser para él Pero en este caso específico Sí puede traer entonces Retrasos en el habla Y es normal Es normal Incluso cuando ellos Están en ese proceso De adquisición de lenguaje En los dos idiomas Hay un periodo Que se llama El periodo de silencio Es un periodo normal Que generalmente Va hasta los tres meses Puede ser tres meses De periodo de silencio O incluso hasta el año Entonces ¿Qué es lo que yo les digo A los papás? El lenguaje Lenguaje no es solamente verbal No es solamente Lo que tú puedas expresar Hablando Con el habla Exacto Con el habla Cómo está él A nivel comprensivo Hay seguimiento De instrucciones Tú le hablas Y él está enganchado En el contexto Que estás manejando En ese momento Lenguaje no es solamente hablar Hay un montón de cosas Que se desarrollan A la par con ello Entonces puede Que el lenguaje verbal Este un poquito quedado Sin embargo Estoy codificando Dos idiomas Me puede tardar Un poco más Ah pero entonces Me acabas de dar la razón No es que yo no hable inglés Estoy en mi periodo de silencio Hace 18 años Pero estoy en mi periodo de silencio De las cosas bonitas Que salen Cuando estamos aprendiendo A hablar Una, dos Varias lenguas Y hacemos trabalenguas Siendo niños Son las grandes citas Pequeñitas Como esta Que tenemos hoy En Paso a Paso Tía Mira a esa señora Con tres bebés iguales Isa Son trillizos Mi amor Ajá O sea que también Hay cuatro hoyos O quintiollos Dijo Isabel De cuatro años Y nos deja esa grande Una de esas grandes citas Pequeñitas Ya volvemos El Paso a Paso Ahí está Ana Belén Hermosa Ahí como un pequeño cachorrito Le pusieron el efecto Como el comercial de hoy Que vimos De comercial Y vamos de una vez A nuestra línea telefónica 268-6033 Tenemos a Hasblady En la línea ¿Cómo está Hasblady? Se nos fue Hasblady Se nos fue Ella quería que usted La saludara en inglés Sí Pero quería Ella quería que yo La saludara O que la saludaras tú Porque tú 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 Retomando Es otro idioma Vamos Retomando lo de las ventajas Y las desventajas Y para recapitular un poco Cosas normales Que pueden presentarse Que quizás susten a los padres Entonces El periodo del silencio Y es que Realmente no se expresen No hablen Pero revisar su contexto Ok Y su lenguaje comprensivo Es muy importante Esa es como la básica De pronto Pensar un poco negativamente Que pueda presentarse Y pueda causar angustia En los padres ¿Algo más? Otra cosa que yo agregaría Es Muchas veces El lenguaje de los niños No sea Por decirlo así Despegado O no O no ha empezado Como a darse También es por muchas actitudes De los mamás Y de las mamás Y los papás ¿Cierto? Entonces también es generar Como estrategias Y entender Que si no le creo La necesidad a él De comunicarse Porque por señalamiento Me dice todo Lo que decía Estefania Nosotros A normales entendemos todo Exacto Entonces lo que tenemos que hacer Es también Generar estrategias Y aprender estrategias Que nos permitan Que él sienta La necesidad Por comunicarse Tanto en español Como en inglés Porque si no Él no va a empezar A hablar rápido Tremendo eso Hay colegios Donde empiezan A implementar La enseñanza De un idioma A determinadas edades ¿Hay alguna edad específica O más favorable Para aprender A hablar otro idioma? ¿Puedo? ¿Tengo yo Aspiraciones Esperanzas De ser bilingüe? ¿Qué tan cierto Que loro viejo No aprende a hablar? ¿O el parro Te hace no Tú le den Un toco Bueno pues inicialmente Loro viejo Se aprende a hablar Bien Yes Y todos Neurológicamente Tenemos esa habilidad De aprender Otros idiomas Sin embargo Como hablábamos Anteriormente Hay etapas Críticas O hay etapas Que debemos aprovechar Porque el cerebro Es más flexible Porque hay mayores Conexiones nerviosas Porque hay un montón De áreas cerebrales Que se estimulan Con mayor facilidad Y no tengo que hacer El proceso De que sea un idioma Natural Y empiezo a aprender Otro En el cual Voy a hacerlo Por memoria O tengo que recurrir A estrategias Como de empezar A traducir Algunas cosas Para mí Lo ideal sería Iniciar el proceso Desde el embarazo O sea Empezar a estimular En ambos idiomas Y que el niño Tenga su interacción En esos dos idiomas Sería lo ideal Sin embargo No todos contamos Como con esas habilidades Entonces Puedo acudir A centros De estimulación temprana O puedo acudir A institutos Donde enseñen inglés Para niños pequeños Y empezar a hacer Todo este proceso De estimulación También en casa Pero es de dedicación Y es de esfuerzo O sea Él no se va a volver Bilingüe De la nada Hablábamos ahora De las consecuencias Entre comillas Negativas Que pueden presentar Los niños bilingües Como el periodo Del silencio Por ejemplo Que es normal ¿Cierto? Hay otro factor Que hablando Como contigo Me acabo de acordar Y es que Es posible Que se dé un fenómeno En las personas bilingües Que se llama Fenómeno punta de la lengua El fenómeno punta de la lengua Es cuando tú empiezas Ay, ¿cómo es que? La tengo aquí ¿Cómo es que? La tengo en la punta de la lengua Empieza a portar letra Pero no me acuerdo Ese es un fenómeno Que es común En las personas bilingües La razón de ese fenómeno Es que tienes mucha información Y constantemente tu cerebro Tiene un concepto En varios idiomas Incluso ese concepto Cuenta con sinónimos Entonces yo Dependiendo del contexto En el que me encuentro Tengo que seleccionar El concepto Que más acorde sea Para el momento comunicativo Que estoy desarrollando Entonces es común Que ese fenómeno suceda Decía yo Entre comillas Desventajas ¿Y cuáles son las ventajas? Se habla de quizá Niños más inteligentes ¿Qué tan cierto es? Niños con un vocabulario Incluso más rico Una vez despegan Con mayor posibilidades De expresarse verbalmente ¿Cuáles son las grandes ventajas De los niños bilingües? Pues inicialmente Las grandes ventajas De los niños bilingües A nivel neurológico Y a nivel cerebral Es que fortalecen Habilidades de memoria Y de funciones cognitivas De pronto O sea no es bueno No es malo comparar tampoco Pero fortalecen esas habilidades Más que un niño monolingüe ¿Cierto? Entonces tienen mejores habilidades De memoria Tienen mejores habilidades De toma de decisiones Porque constantemente El cerebro está Buscando cuál es El estímulo acorde Entonces en un futuro Para ese niño bilingüe Será mucho más fácil Tomar decisiones Que tengan que ver Con cualquier situación De su vida Resolución de problemas Y resolución de problemas Adicionalmente a eso Se dice que las áreas Cerebrales que se estimulan En los niños O personas bilingües Son las mismas Que se ven afectadas En el Alzheimer Entonces hay una teoría También que dice Que son propensas De esas personas A que no sea el Alzheimer Tan frecuente En personas bilingües Lo que hay es que confiar En que los niños Si pueden aprender Eso es lo que dice Caro Hernández En el mamifiesto de hoy Siempre, siempre Pase lo que pase Confiar en los niños Aquí está La que ama ser mamá Nuestra asesora Del despacho Con frecuencia Los adultos Subestimamos a los niños Y caemos en el error De creer Que o no nos entienden O no son capaces De lograr lo que se proponen En Paso a Paso Te invitamos a comprender Que desde que un niño Escucha Te entiende Que está preparado Para recibir la información Por la que pregunta Y en especial Que él te va a mostrar De qué es capaz Confía en tu hijo Siempre Nos falta Nos falta Nos falta Mucho Confiar en los hijos Hace falta Un poquito más De creerles Están preparados Para escuchar Lo que preguntan Para recibir la información No se entienden Desde que les hablamos Y no creemos Mucho en ellos ¿Qué tan frecuente Es que un niño bilingüe Empiece a confundirse Un poco gramaticalmente En la estructura En la formación En la construcción De sus naciones Que hablen muy bien Pero que de pronto No logren escribirlo También Inicialmente El proceso De estructuración Gramatical Es un proceso Que tiende A tener confusión ¿Cierto? ¿Por qué? Porque inicialmente Puedo tener más vocabulario En una lengua Que en otra Entonces cuando estoy hablando Simplemente busco La que me sirva Y no soy consciente De en qué idioma Estoy hablando Generalmente Ese es un proceso Transitorio Y lo ideal Es que con el tiempo Con la maduración Neurológica Y con el desarrollo Y aprendizaje Estos patrones Vayan corrigiéndose Tanto en el lenguaje Como en la escritura Y la lectura A favor De los niños bilingües Otra cosa a favor De los niños bilingües Y es muy importante Que tengamos en cuenta Y que sepamos Es que para los niños Entre 0 a 5 años O 6 Es más fácil Aprender la pronunciación La pronunciación De cualquier idioma Hay mayor disposición cerebral Y yo lo he comprobado En mi terapia Porque tengo muchos niños Que manejan los dos idiomas Y la pronunciación Es perfecta Es perfecta Natalia Además de una Fonoaudióloga ¿Quién es la indicada Para orientarnos En estos temas? ¿Quién es el experto? Yo diría Que idealmente Las fonaudiólogas Sería muy bueno Que acudieran A una fonaudióloga Que maneje ambos idiomas ¿Cierto? También puede haber Un apoyo por psicología Dado el caso Pues como Que hayan situaciones De comportamiento O ya de manejo Pues como familiar Y siempre digo Que el proceso Es indispensable Multidisciplinariamente O sea Yo por ejemplo Con Felipe Conozco a su familia Conozco a su maestra Conozco a sus abuelos A todas las personas Que tienen contacto Entonces lo ideal Es que sea un proceso integral Y que no solamente Se lo dejemos a los papás Ok Natalia Thank you Lo bueno es que En los niños La mirada El brillo de sus ojos El llanto Las risas Se entienden igual En todo idioma Si Pero si tienen la posibilidad Si rico A favor de los niños bilingües Requiere eso Si como lo hemos dicho Esfuerzo Constancia No es tan fácil de lograr Pero pues un papá decidido Lo saca adelante No yo voy a apuntar Mañana en Paso a Paso Hablaremos de una iniciativa Muy bonita Que tiene un colegio De la ciudad Para inculcar Desarrollar Comunicar Como se dice Enseñar Los valores En los niños Por supuesto Nuestro tema Será Los valores Que son Si hay categorías Como se inculcan Si hay unos principales Y otros secundarios En fin Tanto Tan importante Este tema De los valores Sobre todo Desde pequeños Que es otra de esas cosas Que ha de no dejar Confundirlos Una vez crezcan Los valores Tema de mañana Aquí estaremos Los esperamos Dos de la tarde Aquí te ves Chao Telemedellín Chao 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 Chao